Bueno, y estábamos hablando hace unos minutos nada más de ese avión F-16, la importancia de los aviones. Bueno, la importancia en esta guerra, volvemos a Ucrania por unos segundos, de los aviones no tripulados. Habíamos compartido a lo largo de marzo, que estoy con ustedes en el 26, un montón de situaciones de drones. Bueno, lo que están viendo acá es un Tupolev, un avión supersónico, destrozado, es un bombardero nuclear, destrozado por un dron, un dron ucraniano. Entonces, lo que muestra esta foto y ratifica un poco, primero, el curso de la guerra en el sentido de la tecnología que se utiliza, cómo con tan poco se puede destruir algo tan valioso y tan poderoso. Lo veíamos hace unos días, ¿se acuerdan? Con los botes drones, que no solamente impactan contra barcos rusos en los puertos ucranianos, sino que están bien, viajan hasta 1.900 kilómetros e impactan puentes y barcos rusos en puertos dentro de Rusia. Bueno, es esta nueva estrategia, esta nueva dinámica del conflicto. No se había dado, esto es en San Petersburgo, no se había dado una situación como esta. Todavía no está muy claro qué tipo de dron, los rusos dicen que es un tipo de dron. Hay discusiones, pero claramente, en algún momento se decía, si el avión fue dañado, bueno, más que dañado, lo volaron en pedazos. Así que, bueno, con esta noticia queríamos cerrar el programa de hoy. Ya viene el resumen 26, así que me parecía que era una nota importante y diferente de la guerra en Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!